¡Suscríbete al canal! Y se llama Unlimited Esta es una máscara bastante extraña Es la primera vez, creo yo, si mal no recuerdo Que veo una forma así de máscara Ahora se las voy a sacar bien para que puedan ver Cuál es la cosa rara, por así decirlo, que tiene esta máscara Fíjense la forma que tiene Acá trae un protector que yo se lo voy a sacar Y la particularidad de esta máscara es que se dobla de esta manera Vamos a sacar el pincelito Para que puedan ver bien el cepillito que trae Es de plástico Y vamos a ver ahora cómo funciona esto Y antes de empezar a probarla Vamos a ver qué es lo que promete esta máscara Así que me metí en la página de L'Oreal Y vamos a ver qué dice acá Bueno, acá dice que es una máscara efecto lifting Que te va a durar hasta 24 horas en tus pestañas Que vas a conseguir longitud y curvatura Y además no solamente viene esta Que es la lavable Sino que viene la que es a prueba de agua Que el empaque es azul Ustedes saben que a mí me encanta probar máscara de pestañas nuevas Porque soy muy fan Todos los días me pinto las pestañas Así que vamos a ver cómo funciona esta preciosura Ustedes también saben que yo tengo las pestañas bastante largas Y que con cualquier máscara se me notan Pero lo que yo busco es volumen, definición Que me las alargue Que me mantenga el rizo Que no se me baje Y chicos No sé si ustedes están pudiendo ver esto Tan bien como estoy viendo yo Pero, o sea Una pasada Y todavía no terminé de acomodármelas bien Porque yo me las peino bien Para que queden parejas Y, oh por Dios Lo que es esto Madre santa No, no me la esperaba Porque generalmente estos pinceles A mí no me funcionan tan bien O sea, realmente me dejó así como que No sé qué decir Porque realmente esto es terrible Yo veía que en Instagram Le hacían bastante buena publicidad Pero bueno Hasta que uno no lo prueba por sí mismo No sabe si le va a funcionar o no Y la verdad chicos Es que Que puedo decirles Que ustedes no puedan estar viendo con sus propios ojos O sea Lo que se ve No se juzga Yo creo que una segunda capa No voy a necesitar Al menos yo Y esto me emociona bastante Porque Creo que no solamente Es una máscara que le puede funcionar A personas Que tienen las pestañas largas y arqueadas como yo Sino que también A personas que tienen las pestañas como bajitas Como que sin curva Yo creo que les va a funcionar bastante bien Más que nada La que es a prueba de agua Mmm Esa no me quiero imaginar lo que es Para las personas que tienen Las pestañas así tipo Toldito Como le dicen Eh... Sin curva Yo creo que a las personas que tienen ese tipo de pestaña Y necesitan mantener el rizo La que es a prueba de agua Les va a funcionar bastante bien Sin probarla me arriesgo a decirlo Porque Viendo como funciona esta Que es lavable chicos Imagínense lo que debe ser La que es a prueba de agua O sea Solamente de imaginarlo Creo que debe ser bastante buena Y esta reseña No va a quedar acá Porque yo hoy tengo que hacer Varias cositas Así que me voy a ir con la máscara Y la vamos a poner a prueba A ver Si se baja el rizo Si se cae producto en la ojera Si se me corre En las pestañas de acá de los costados Que a veces me pasa con algunas máscaras Vamos a ver Como llega Esta máscara de pestañas A la noche Y como les dije antes chicos Lo que se ve No se juzga Ustedes pueden ver bien ahí Como me dejó las pestañas Siento que están Largas Con buen volumen Y bien arqueadas Así que Hasta ahora Está muy bien Esta máscara Está probada Vamos a ver después Como sigue todo esto Yo me voy a reportar En un par de horas Y igualmente Van a ir viendo Algunos clips De como va esto Durante el día Así que amores Nos vemos en un rato Que para ustedes Va a ser rapidísimo Chicos estoy llegando a casa Y estoy subiendo Por las escaleras Porque el asesor No venía Y no venía Y subieron hasta el piso 15 Y el otro asesor Llegó lleno Y estuve ahí Como 5 minutos parada Así que Salió subir escalera Nomás No estoy en mi piso Y ahora sí Me cansé Bueno les cuento Bueno les cuento Que acabo de llegar A casa No les grabé Nada en la calle Porque la verdad Es que estuve Haciendo un montón De cosas Y no me dio el tiempo Y tampoco quería Sacar mucho el celular Y ustedes saben Que la inseguridad Está bastante terrible Pero bueno Ya estoy acá en casa Estoy muriéndome de hambre Así que les voy a mostrar Muy rápidamente Como va el tema Del rímel Sigue Perfecto Lo único Que yo vi un poquito Es que en esta zona Medio que me mancharon Estas pestañitas De acá Yo tengo un poco De corrector Después lo que es base Y eso no tengo nada De este lado no Pero de este Me manchó un poquito Así que solamente Sería ese poquitito ahí Que tengo para decirles Ahora Lo que es tema Rizo Está perfecto No se bajó Otra cosa que no les dije Es que es bien Bien intenso El negro de esta máscara Si lo pueden ver ahí Es bien bien negro Así que ahora Me voy a comer algo Porque estoy muriendo De hambre Y después les sigo Pasando el reporte Bueno Tocó vestirse de vuelta Porque vamos a ir A hacer unas compras Así que Nada Ya estoy emponchada de vuelta Porque hace mucho frío Miren ahí Como van las pestañitas Bueno Les cuento que son Las doce de la noche Mi celular Está prácticamente Sin carga Yo estoy re cansada Lo pueden ver en mi cara Y tengo mucho frío Vamos a lo que nos interesa Que es el tema De la máscara de pestañas La máscara me la apliqué A las 2 de la tarde Así que ya hace 10 horas Que la tengo conmigo Suficiente Para ver Cómo funciona esto En este baño No hay muy buena iluminación Pero creo que ahí Se puede apreciar El tema de que En la zona de la agujera De este lado No hay nada O sea No se manchó Ni nada de nada No se cayó Nada Capaz que algún puntito Ahí Puede ser que haya uno Sí, uno Pero es mini Creo que ni siquiera Se llega a ver A ver De este lado De este lado Está ahí Que ya esto Lo habíamos visto Ahí me pasé el dedo No sé si lo ven Está un poquito Como manchadito Pero es un poquito Nada más Y es de estas pestañas De la punta Que se me van Como para abajo Y me tocan La zona del corrector Pero después La otra zona Acá No tengo nada Lo que es el rizo Se mantuvo intacto No se bajó Para nada Y ahora lo que voy a hacer Es mojarme la cara O sea Mojarme las pestañas Para ver si esto Se retira fácil O no Esto solo lo estoy haciendo Con agua No tengo nada De nada Y el celular Lo estoy teniendo Con la mano Porque no tengo Donde apoyarlo Chicos Así que disculpen Se me cae la gota Bueno Como ven Es lavable Súper bien lavable Solamente con agua Se está retirando Re bien Igual Igual Dejenme que lo voy a hacer Sin el celular Y ahora les muestro Bueno Quiero mostrarles ahí Que solamente me quedó Esto De mancha En el rostro En la parte de arriba Del párpado No me quedó manchado Y prácticamente Salió Casi todo De la pestaña Miren Yo me hago así Y no tengo nada No me mancha O sea que De la pestaña Salió todo Solamente me quedó La piel manchada Que esto ahora Me lo saco Con desmaquillante Agua micelar Pero sea posta Sin mentirles Yo paso ahí Bien 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 el dedo Y esto sale Limpio O sea Que estoy en shock No puedo creer Creo que Miren Si no me estoy equivocando Es la primera vez Que me pasa esto Con una máscara De lavarme así Solamente con agua Y que no quede Nada de producto En la pestaña Me encantó Creo que es más que obvio Como va a terminar este video Y si Claramente recomendando Esta máscara Al 100% Sé que no es una De las máscaras Más económicas Que se pueden conseguir acá Pero si están buscando Una buena máscara Que les dé volumen No les baje el rizo Y se las deje Bien largas Y peinadas Esta es la ideal Recuerden que Las personas que tengan La pestaña Muy caída Sin casi nada de rizo Pueden probar Con la versión A prueba de agua Que seguramente Les va a funcionar Muchísimo mejor Como les dije recién Y se los vuelvo a repetir Sé que no es la más económica Pero vale cada uno De los centavos Que cuesta Y a mi criterio Es una de las mejores Que he probado Hasta el momento Así que nada Súper mega Archirrecontrabate Y recomendada Amores acá se reporta Nano del futuro Y en este momento Me encuentro Editando el video Resulta que Voy a chequear Precio de la máscara Por las dudas Y me encuentro Con que el precio Es otro Yo la compré En Pharmacity A 700 pesos Y ahora fui A fijarme Precio por las dudas En Pharmacity Pero en la página Online Y me encuentro Con que sale 800 pesos 800 y moneditas 817 Por ahí Más o menos Y dije Carajo O sea Yo la máscara La compré Hace como Dos semanas Y media Creo que va Para tres semanas Si no me equivoco Y entremedio Pasó todo esto De la suba Del dólar Y claramente Subieron todos Los precios Pero no sé Si es Solamente En la página Porque yo Le pedí a una De mis amigas Que se fije Ahí en el Pharmacity Donde yo compré La máscara Porque no estoy En O lo he hecho Entre ríos Donde yo La compré Y me dijo Que ella La vio A 700 pesos Y yo En la página La veo A 800 Y piquito Así que No sé No sé Decirles realmente Cuál es el precio Actual Está Entre los 700 Y los 800 pesos Va a depender El lugar Donde lo compren Que siempre Termina variando El lugar Donde compras Así que Nada Quería comentarles Esto Porque Sabemos Sabemos que hay Cambios todo el tiempo En los precios De los productos Así que yo Capaz que hoy Les digo este precio Y en una semana Van y sale más caro O más barato Que no creo Y quiero agregar algo Como estamos teniendo Este problemita Vamos a decirle así Que los precios Suben todo el tiempo Y se nos están poniendo Muy caros Los productos Creo que me voy a poner Como Un poquitito Más exigente De lo que ya era A la hora De reseñar los productos Cosa de que Yo les diga Chicos Esto realmente Vale la pena Para que lo vayan A comprar Y vayan a gastar Esos pesitos Que ustedes ahorran Para poder comprarse El maquillaje Que les gusta Cosa de que Bueno Realmente valga la pena Invertir en ese producto Me voy a poner Un poquito más exigente Ya sé que el producto No tiene la culpa Porque somos acá La Argentina Con todos nuestros Problemas Pero bueno Chicos Hay que ver muy bien En que gastamos Nuestra plata Así que ya saben Acá está Nano Como siempre Para ayudarlos A tomar buenas decisiones A la hora de comprar Maquillaje Pero voy a ajustar Un poquitito más La perillita Para Para que nada Para que nuestra inversión Valga Realmente la pena Sabemos Sabemos que a veces Un producto que a mí me funciona A algunos de ustedes No le puede funcionar No le puede gustar Pero bueno Yo acá hago Mi mayor esfuerzo Todo se ve en cámara Yo todo lo que digo Está grabadito Mi perillo la empiezo a ajustar Hoy acá Con este video Más allá de ese cambio De precio Que puede llegar a ver De cien y piquito de pesos Sigo opinando Que es una de las mejores Que probé Una de las que mejor Me deja las pestañas La sigo recomendando Yo desde ya Voy a empezar a juntar Moneditas Por moneditas En mi alcancía Para cuando se me termine La que tengo Volver a comprarme otra Porque me fascina Espero que este video Les haya gustado muchísimo Dejenme su like Su manito arriba Síganme por Instagram Nano.makeup Y bueno Nada Ya saben que los amo Un montón Y nos vemos en un próximo video Chau Chau